El convenio está firmado, se están esperando los equipos para realizar la obra y concretamente lo que le vamos a estar entregando a la Facultad de Ingeniería y la Facultad Veterinaria. El convenio se firmó con la Universidad, a través de una gestión de Ingeniería. Son 15 megas dedicados para el sector universitario de estas dos facultades e inclusive estamos viendo ahora la posibilidad de conectar también la biblioteca que sería una obra posterior. Para nosotros de todas maneras la vinculación con la Universidad Nacional de La Pampa es muy importante. El vínculo institucional es, como decía, para nosotros muy grato porque la universidad necesita llegar a la sociedad y nosotros también y de esta manera, mancomunadamente, estamos haciendo aportes para estar más cerca de la comunidad. Pensando que es una, podríamos decir, una obra bastante importante, las conexiones hasta la zona, ¿ya están realizadas o no se está proveyendo a ese lugar? No, el área no está bajo cobertura de internet nuestra, pero teníamos, por ahí estaba pasando la fibra que está alimentando el barrio Runchi 4, por lo tanto la obra, digamos, se simplificó en este sentido por esta, digamos, situación, de que estaba pasando la fibra nuestra por la calle 9 particularmente, de modo que, bueno, la obra desde lo político es muy importante y la vinculación institucional desde lo técnico la obra, digamos, es una obra menor. Ustedes tenían un plazo, creo, de 40 días, ¿se va a estar cumpliendo? En principio sí, a veces estos plazos están dependiendo un poco de los proveedores que nos tienen que entregar los equipos, pero pensamos que se va a hacer en tiempo y en forma. Y la realidad es que el crecimiento ha sido sostenido. Nosotros, las conexiones siempre tuvieron una misma frecuencia, digamos, de solicitud, la gente viene permanentemente de la zona original que nosotros habíamos planificado y con donde se comenzó a prestar el servicio, esto fue en la calle 19 a calle 1 y calle 24 a calle 2. Ahí, digamos, el crecimiento siempre es de la misma forma. Ahora estamos empezando la obra en la calle 24, 32, 19 a calle 1. Pero, digamos, creo que el logro más importante ha sido la obra en el barrio Rucci. Nosotros llegamos a un lugar donde no había servicio de internet que no fuera inalámbrico, llegamos extendiendo el anillo de fibra y llegamos con telefonía fija, que en esa zona no había telefonía fija. Y la verdad que la recepción de los vecinos del barrio Rucci ha sido muy buena. A la fecha tenemos alrededor de 150 conexiones de internet y otro tanto de telefonía. La verdad que la recepción ha sido muy buena en esa zona. La próxima ampliación, después de la que comentaba Marina, desde la 24 a la 32, el próximo barrio que estamos empezando el proyecto es el barrio Empleados de Comercio. Y cuando terminemos Empleados de Comercio vamos a ir a la 19, lo que sería, digamos, lo que uno de este lado dice atrás de la vía, pero bueno, sería de la 19 para la terminal. No tenemos bien todavía delimitado qué cantidad de manzanas se van a proyectar, pero en definitiva las ampliaciones de las redes van respondiendo a la liquidez de la cooperativa y a la disponibilidad económica y vamos a seguir en forma sostenida en la medida de lo posible independientemente de la cantidad de asociados que tengamos, que hoy por hoy la totalidad de asociados a internet y a telefonía ronda alrededor de los 800 más o menos asociados.